Y atención con esta información, tiene que ver con el regreso o no regreso de los pequeños o de los estudiantes en general a los planteles escolares. El titular de la Secretaría de Educación Pública, St. Ivan Moctezuma Barragán, anunció que de manera voluntaria aquellos estados que estén en semáforo amarillo, que no es el caso de Nuevo León, lo ubican en semáforo naranja. Sin embargo, los indicadores estatales indican que nuestro estado está en un rojo. Podrán regresar solamente los amarillos, los de semáforo amarillo, podrán regresar a actividades presenciales en enero de 2021 a través de los centros comunitarios de aprendizaje, lo que va a garantizar un retorno gradual y seguro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las escuelas. Estamos anunciando también, y para eso me reuní con las 32 autoridades educativas de todos los estados de la República, con las secretarias y secretarias de todas las entidades federativas, para diseñar y poner en práctica una modalidad de regreso a clases, que va a ser el semáforo amarillo, que va a ser la instalación dentro de la escuela de un centro de aprendizaje comunitario. Este centro de aprendizaje comunitario permitirá la asesoría pedagógica, socioemocional, para poder utilizar los equipos de la escuela, como las computadoras, o incluso las instalaciones como canchas deportivas, siempre con medidas de sanidad, sana distancia, uso de cubrebocas, pocas personas, uso de los espacios abiertos y todo el protocolo que estamos haciendo llegar a las escuelas. De manera que vamos a poder empezar el año que entra en muchas entidades federativas con actividades escolares. De alguna manera, esa es la posición del gobierno federal en el sector educativo. Sin embargo, cada estado va a estar decidiendo cuál es la política que va a implementar para el regreso.